...con Guacho Vera en el 1, 2, sí, hubo espacios para Dorregaray, de entrada tocó la puerta el City. Pero qué linda jugada, no, de Guacho Vera con Dorregaray, su remate pierna izquierda desviado, pero anunció el City. Muy bien, por el sector derecho la toma Paredes, atención, Paredes retrocede ahora con Guagua. Guagua desde zona extensiva, toca y recibe, nada más y nada menos que el rifle. Pelotazo largo, con pierna izquierda sobre extremo, va a recibir el grito apreciado contra la línea, muy bien, gran control. Le entrega la chichera a Matamoros, puede con el primero y con el segundo, además da una asistencia con Bahuí. Bahuí ahora con Dixon Arroyo, gira sobre su propio eje, bien, pasó de largo Guacho Vera, entrega corto, ahora con Matamoros, Matamoros retrocede con Bahuí. Bahuí complicado, también, lo hace pasar de largo a Ceballos, pero Bahuí se equivale en el pase, fácil, despeja José Luis Quiñones, atención, juega sobre la banda. Entrega cortito, le recibe Mejía con bordo interno, Mejía nuevamente con Bahuí, perfecto. Y sale jugando el bombillo, logra librar la primera presión asfixiante que realiza el City. Y jugó Bahuí, Bahuí con Dixon, Dixon ahora con Pedro Quiñones, Pedro Quiñones le devuelve el favor a Dixon Arroyo. Vuelve por carriles interiores en esta oportunidad, Urbano le limpia el camino por derecha, para que corran la hormiga paredes, pero no. Matamoros y Vige asistir sobre la extrema izquierda, recibe a Ayrton, preciado en el uno contra uno. Viene Ayrton, pasa Ayrton, recibe por el sector medio, nuevamente carriles interiores, toca y toca el bombillo. Dixon Arroyo, corre por derecha, la hormiga paredes, atención en el uno, perfecto. Pisa tres cuartos de campo, Cristi ahora, Urbano, viene Urbano, viene Urbano, no. Asistir, retrocede la pelota ahora con hormiga paredes, nuevamente con Pedro, resetea la jugada. Porque no hay espacios, 21 jugadores en cancha del City, solo queda Dreda en el campo de Melec. El bombillo con 10 jugadores en cancha rival, se les viene con once al City. La toma perfecta de Pedro Quiñones, retrocede, nuevamente con Mejía. Desde el manchón del inicio del fútbol ahí, en campo del City, recibe Guagua. Por derecha, entregan por el sector medio, qué buena pelota con Pedro Quiñones, pide ahora por izquierda. Toca y toca, recibe Bahuí, Bahuí por izquierda con Ayrton, preciado la toma Ayrton, recibe Ayrton. Diagonal de lujo, la de siempre, la característica, le limpia el camino a Pedro Quiñones. Trepa, Guagua, señoras y señores, y entregan por derecha. Walter de Iovic pasa de largo, le queda para el balón del centro, le queda un golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Del cuco! ¡Del cuco! ¡Del cuco! ¡Angulo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Perfecto, mi hermano! ¡Qué pena que no haya televisión para ver esta pintura! ¡Porque la tocaron todos! ¡La tocaron todos! ¡La tocaron todos! ¡Posesión absoluta de Melet! ¡Como tres, cuatro minutos! ¡La llevaron de izquierda a derecha! ¡Con mucha paciencia! ¡Sí, perfecto! ¡En una jugada que tiene como protagonista final el cuco! ¡Espectacular! ¡El chiquichiqui! ¡El bombillo! ¡Gana en su estadio, señoras! ¡Sí, señores! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pesadito el partido! ¡Qué lujo, mi hermano! ¡Me encanta! ¡Así también en el fútbol! ¡Cuando la tocan todos! ¡Cuando es una sinfonía! ¡Cuando es un ballet! ¡Y cuando define el cuco! ¡Con un taquito espectacular! ¡Ya lo da en el bombillo! 1 para Melet, 0 para el City, lo comenta Ricardo El Bocho Hermenari Y se abre con un verdadero golazo ¿Sabes cuántos toques hubo? Cerca de 40 toques Sostuvo el Emelet por la izquierda, por el medio, por la derecha Pasa la hormiga, pero centro, eso no es un centro, es un pase de la muerte Y el cuco, cuco, con el taco la mete Y ya gana Emelet, 1 por 0, verdadero golazo